Hola, vamos a continuar con la clase de historia y hoy principalmente vamos a ver a Erzel y un poco del movimiento de la Misraji. La clase anterior habíamos visto que se había creado el movimiento Jivatzion y que los miembros del Jivatzion eran los Jovevetzion, ¿no es cierto? Eran los miembros del Jovevetzion. Y habíamos dicho que era un movimiento que tenía judíos seculares y judíos religiosos dentro del mismo movimiento. Y el presidente de honor era un rabino, que era el rab Shmuel Molliver. Y el rab Molliver dijo que todos los judíos tenían que creer y saber con una fe completa que el asentamiento en la tierra de Israel es muy importante y es una de las mitzvot más grandes que hay en la Torah. Y también él recordaba que en el Talmud hay una idea que dice que el asentarse en la tierra de Israel tiene como el peso de todo el resto de las mitzvot. Y como él explicaba de que cómo uno se sienta en Israel a través de que se compra tierra, de que se construyen casas, de que se plantan árboles frutales, que se siembra la tierra. Y de esa manera él lo explicaba que hay que hacer esta mitzvot. Ahora, lo que tuvo de importante Jivatzion, este movimiento, fue que también un poco lo dije, que el rabino central de la yeshiva más importante del mundo del siglo XIX apoyó este movimiento, que fue el rab, el naziv de Bolojim. Y él dijo dos cosas. Una vez es que es muy importante apoyar este movimiento porque el movimiento apoya una mitzvot, que es la mitzvot de asentarse en la tierra de Israel. Y por otro lado, fíjense por qué decía el rab, el naziv de Bolojim, que era importante apoyar Jivatzion. Decía porque este movimiento trae a la unión entre religiosos y seculares en el tema del asentamiento en la tierra de Israel. Entonces él veía dos puntos. No solo se cumple una mitzvot, sino que une a judíos religiosos y no religiosos por un objetivo, que es un objetivo, que es una mitzvot al fin y al cabo. Eso era lo que el naziv de Bolojim decía. Y mucha gente religiosa, en pos de la carta que escribió el naziv de Bolojim, empezaron a apoyar el movimiento. Que sería amor o cariño a Zion. Se podría traducir Jivatzion. Una pregunta. ¿La mitzvot de Israel se cumple solamente comprando el territorio y la tierra? La mitzvot estando en Israel se cumple viviendo en Israel. Hay maneras de, cuando uno desarrolla aún más Israel, cumple la mitzvot de una manera más bonita, de una manera tal vez que es un poco mejor aquel que construye algo, aquel que hace algo, aquel que desarrolla Israel. Pero viviendo ya se cumple con la mitzvot. Entonces eso podemos decir con Jivatzion, pero hay que acordarse que fue un movimiento muy, muy pequeño. ¿Entienden? Estamos hablando de algo muy, muy pequeño que no trajo decenas de miles de judíos a Israel. ¿Está bien? Pero eso es una de las primeras cosas que teníamos y uno de los primeros inicios que hubo de un sionismo activo. Ahora, dijimos que la clase de hoy iba a ser principalmente sobre Erzel. Erzel venía de una familia judía con una buena posición económica. su padre era un comerciante importante, que ellos habían vivido en Hungría y en Austria. Cuando era chico se mudaron. Y Erzel, en forma personal o profesional, por un lado era dramaturgo, escribió varias presentaciones teatrales, era también tenía el título de abogado y también era periodista, que escribía en importantes periódicos de Austria. Y como periodista lo habían enviado a él a cubrir las noticias en París. Y una de las cosas que le sucedió a él, justo estuvo en un momento histórico importante en 1896, cuando fue el famoso juicio de Dreyfus. El famoso juicio de Dreyfus, un segundo, que lo tengo aquí, se los quiero leer. El juicio de Dreyfus, ¿qué fue? Habían, tenían muy claro los franceses que había alguien dentro del ejército que pasaba informaciones secretas a los alemanes. ¿Está bien? Eso era algo que tenían claro. ¿Quién? ¿Cómo? El ejército francés, tenían claro que había alguien que pasaba informaciones. Como vieron, un día descubrieron que uno de los oficiales franceses, que se ve que estaba por algún motivo en la embajada de Alemania en Francia, ahí descubrió una carta de uno de los oficiales franceses dando todo tipo de secretos militares de Francia a Alemania. O sea, hubo un espionaje claro, ¿sí? Y al final de la carta estaba escrito el oficial de. ¿Está bien? El oficial de, decía la carta al final. Entonces, empezaron un poco a investigar, entonces, ¿quién podía ser el oficial de? Entonces, en 1895, disculpen, no en 1896, se le hizo todo el juicio y lo acusaron a Dreyfus de que él era el oficial de. Dreyfus era un judío muy asimilado, no estaba muy relacionado con la tradición judía, pero era judío. Y lo más interesante es que empezaron a hacer la acusación, no a Dreyfus, sino a todos los judíos. Podía ser que Dreyfus era un traidor a la causa francesa, no digo que no, pero la acusación empezó a ser no contra Dreyfus, sino contra los judíos. Por ejemplo, en un diario escribieron, Dreyfus es el enviado del judaísmo mundial que decidió arruinar a Francia y al pueblo francés y quieren dominar su tierra. O sea, clásicos, típicos de lo que se dicen ideas, como decimos, en hibrid decimos deot k'dumot, ¿qué? No, cuando uno tiene una idea pre... Prejuicio. Prejuicio. Un claro prejuicio, lo que llamamos prejuicio antisemita, que los judíos quieren dominar el mundo y que hay judíos que representan al judaísmo mundial en la función esa de dominar el mundo, que es algo que hay que reírse por, digamos, la falta de conocimiento. En ese momento, no existía nada que era el judaísmo mundial. Una de las cosas grandes que yo digo que hizo Herzl fue el primer judío que reunió, reunir casi en 2000 años, a judíos de todo el mundo alrededor de una causa. Porque no existía como una unión del judaísmo mundial de algo, por supuesto, en el siglo XIX. Y tampoco lo hay hoy en día, que hay una unión del judaísmo mundial que todos los judíos del mundo se deciden que están a favor de algo. Pero bueno, esas eran un poco las ideas que habían y todo. Había caricaturas en los diarios, riéndose de todo el tema. Y bueno, finalmente a Dreyfus lo condenaron a que le sacaban sus insignias de oficial, que iba a haber en una plaza pública, iba a haber como una ceremonia de sacar las insignias de oficial, le quebraron su sable y lo mandaban al exilio, a la cárcel, a la Isla del Diablo, que estaba muy muy lejos de Francia, es una pequeña isla. Y Hercel, como era el enviado del diario, fue enviado a la plaza pública, ahí donde fue toda esta ceremonia. Y en la plaza pública, donde fue toda esta ceremonia, ¿qué es lo que vio Hercel? que ahí se gritaba, muerte a los judíos. Pero la pregunta era, ¿por qué muerte a los judíos? Si Dreyfus hizo algo malo, ¿por qué todos los judíos tienen que morir? ¿O por qué se grita muerte a los judíos? Y por otro lado, fíjense, Francia, esto fue en 1895, ya habían 100 años de qué, habían pasado 100 años desde qué, desde la Revolución Francesa, igualidad, ¿no es cierto? Fraternidad. ¿Qué igualidad? Ah, en el país que 100 años ya hablan de la igualidad de sus ciudadanos, así le hacen a los judíos. Hercel se dijo a sí mismo, ¿por qué se ponen en nuestra contra? Demostramos que podemos ser ciudadanos como todos, que podemos estar en el ejército como todos, y defender el país en el cual vivimos. Y Hercel se preguntaba, ¿qué más tienen que hacer los judíos para evitar que se enojen con ellos, que les hagan cosas en su contra? Entonces, en ese momento Hercel decidió que quería escribir sus ideas, y escribió un libro que lo llamó Judenstadt, en alemán, o en hebrido se puede decir Medinat a Yehudim, que sería el estado de los judíos. Ese fue el libro que empezó a escribir Hercel, cuando vio ahí lo que sucedía. O sea, podemos ver a Hercel como una persona muy culta, no es cierto, un dramaturgo, un abogado, un periodista, que conocía muy bien los pueblos de Europa, estaba totalmente metido en la cultura europea, pero ¿qué es lo que ve? Que no hay manera de seguir siendo judío, por más esfuerzos que se hagan, y ser respetado como judío en la tierra de Europa. Eso es lo que Hercel veía. Entonces, él, una vez que escribe el estado judío, tenía como un manifiesto, ¿no es cierto? A qué él quería llegar, o qué es lo que quería hacer. Y por ser que era periodista, y sabía alemán, y también tenía un poco de dinero, tenía la posibilidad de, no solo tener un poco de ideas, de tratar de difundirlas. Y él empezó a viajar para tratar de difundir sus ideas, y decidió que no, que esto no era una cuestión particular de él, sino que era una cuestión de qué, de todo el pueblo, de todo el pueblo judío, tenía que hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Hercel? Muy rápido, porque si el juicio de Dreyfus fue en 1895, y en una época en la cual no había ni siquiera teléfono para comunicarse con la gente, logra organizar un congreso judío mundial ya en 1897 en Basilea, y logra que lleguen representantes judíos de todos lados, incluso desde el continente americano, incluso desde Argentina llegó gente al primer congreso sionista mundial en 1897, un logro en Basilea, en Suiza. Fue el primer congreso sionista que Hercel organizó. ¿Eran judíos laicos? ¿Eran algunos laicos y otros no? La idea no era crear un movimiento laico o un movimiento religioso en ese momento. La idea que tuvo él es crear un movimiento judío mundial para regresar a la tierra de Israel y hacer un estado judío. Esa era la idea que Hercel tenía. Pero la idea inicial de Hercel no era regresar acá. Sí, no. ¿Era intentando encontrar un estado judío visual? Un estado, no, no, porque en el libro de él, mira, acá justo está, te hicieron este, el libro lo hicieron para vos, Hanna. Están los puntos importantes de lo que escribió Hercel en el libro Medinata Yehudim y dice así, Eretz Israel es la nación histórica inolvidable y es uno de los primeros puntos que él tiene. Después dice, en otro de los puntos, los judíos tienen que recibir permiso de las naciones para asentarse en la tierra de Israel. Hay otros puntos más que habla acá de Hercel, como que el sionismo tiene que abarcar todos los puntos de la vida del pueblo y después también decía que el sionismo es el regreso al judaísmo incluso antes del regreso a la tierra de los judíos. O sea que Hercel veía como el sionismo como algo de identidad. En la clase anterior vimos que el siglo XIX fue el siglo de los grandes cambios de identidad de los judíos. ¿Se acuerdan? Y había algunos judíos que no tomaban ninguna identidad judía. Tienen que saberlo eso también. Dije que algunos se hicieron reformistas, sobre todo en Alemania y en Hungría. Otros tomaron la ortodoxia activa de rechazar todos los cambios de la emancipación porque veían que la mayoría de los cambios de la emancipación llevaban a asimilarse. Otros tomaron la identidad de que el Rav Irsh ofrecía una ortodoxia pero abierta a la cultura y a los estudios generales. Otros tomaron una posición de somos los trabajadores judíos y queremos pelear por los derechos sociales de los judíos. Y otros tomaron una posición de adelantémonos con el mundo que está cambiando en Europa del siglo XIX y sin tomar una identidad judía clara. Acá Ertzel está llamando a los judíos a tomar una identidad clara que el sionismo pasó a ser otra identidad posible dentro del judaísmo del siglo XIX, del fin del siglo XIX en el caso de Ertzel. ¿Está bien? Esos son de los puntos, algunos de los puntos, otros de los puntos que Ertzel habló, que el mundo tiene que reconocer del derecho del pueblo judío a un hogar, una casa propia. Y también Ertzel reconoció, todo el mundo en el siglo XIX hablaba que había un problema judío, ve allá a Yehudim. ¿Cuál era el problema judío? Que eran perseguidos y rechazados en la mayoría de los lugares, o que no eran ciudadanos con igualdad de derecho. Entonces, ese problema se iba a resolver cuando los judíos tengan su propia patria. ¿Está bien? Estos son algunos de los puntos que Ertzel empezó a hablar. Ahora, al primer congreso que él logró hacer, el primer congreso judío de 1897, llegaron 197 delegados de las distintas comunidades del pueblo de Israel. También llegaron muchos periodistas para ver qué era lo que iba a haber ahí. Y, por supuesto, ¿quién se unió a ese movimiento? Los Jovevetsion. Porque Jovevetsion había empezado como algo muy pequeño en Rusia. Entonces, si acá empieza a haber algo mundial y algo más grande de lo que nosotros propusimos, pero con nuestra misma idea, seamos parte de ellos, que esos fueron los Jovevetsion. También hubo Rabanim en el primer congreso sionista. Uno de los Rabanim también dijo la Brajá de Shegeyanu. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que les vuelvo a decir? Fue algo impresionante. Lo que hicieron ahí de lograr unir a judíos de todo el mundo alrededor de una idea. Y esa idea era no solo una idea, era también un precepto muy grande, como lo habíamos visto, que dijo el Rab Molieber. La bandera que hoy en día conocemos como la bandera de Israel prácticamente fue diseñada para el primer congreso sionista que se hizo en 1897. Uno de los líderes del movimiento fue David Walson, que pensó, bueno, si queremos ser un movimiento nacional necesitamos tener una bandera. O la gente se tiene que identificar con eso. La bandera siempre es algo, es un símbolo. Entonces, cuando empezaron a pensar que no tenían bandera, Walson dijo, pero tenemos una bandera y nosotros nos envolvemos en ella y nosotros rezamos en esa bandera. O sea, el Talit. Cuando nosotros leemos el Shema Israel, el Shema Israel dice que tenemos que tener los hilos del Tzitzit, también tenemos que tener un hilo celeste. Y los hilos del Tzitzit son hilos blancos. Entonces, los hilos del Tzitzit es blanco con celeste. Celeste, un celeste azulado. Entonces, esa es nuestra bandera, dijo Walson. Entonces, él sabía que Herzl ya había pensado en una bandera, pero Herzl había pensado en siete estrellas, que tenga la bandera como los días de la semana. Y Herzl tenía dudas. Sí. Que, bueno, pero esto de las siete estrellas es algo universal, no es algo especialmente judío. Entonces, Herzl también pensó que tenía que ser algo que sea especialmente judío. Entonces, Herzl pensó que David Walson tenía razón en lo que él propuso. Y, bueno, entonces se tomó la decisión que se aceptaba la bandera que Walson propuso. Y entre Herzl y Walson juntos, ellos colgaron esta, la bandera que habían hecho. Ahora, esos son los colores de la bandera, ¿no es cierto? Pero fíjense que la bandera de Israel está hecha en base a un precepto de la Torah, que es el Tzitzit. Por otro lado, tiene un Maguen David. El Maguen David pasó a ser un símbolo judío solamente en la Edad Media. No era... Si ustedes ven todas las excavaciones arqueológicas que hay acá en Israel de hace dos mil años, de hace mil quinientos años, no van a encontrar en ningún lado un Maguen David, que van a encontrar Menorot. La Menorá es el símbolo judío que, por excelencia, que tiene miles de años y que es, por un lado, la Mitzuá que tenía el Arón de prender la Menorá en el Mishkan, que después la Menorá también estuvo en el Betamigdash y después pasó a ser el símbolo de la diáspora, porque los romanos cuando destruyeron el segundo Betamigdash y llevaron a cautivos de Judea a Roma, los pusieron en el Arco del Triunfo de Tito que figura en Roma. Están los judíos llevando la Menorá. Entonces pasó a ser también un símbolo ese de la diáspora, pero incluso en sinagogas del siglo IV, siglo V, siglo VI, que habían acá en la tierra de Israel, que tienen Pesifás, que es piso de mosaico decorado, van a encontrar muchas veces el símbolo de la Menorá. ¿Está bien? Pero durante la Edad Media se fue aceptando la estrella de seis puntas que se lo llama Magén David como la estrella de David, como un símbolo judío que muchas sinagogas tenían ese símbolo. Entonces, un segundito, entonces en la bandera pasó a estar el símbolo del Magén David. Pero lo que es muy interesante es que, bueno, en la bandera está el Magén David, pero en el símbolo, en el sello del Estado está la Menorá, que es el símbolo oficial del Estado de Israel. Sí, Jana. ¿Dónde surgió el Magén David? El Magén David no surgió como algo original judío, se encuentra en culturas orientales, también estaba el Magén David, no es ahora la idea de la clase de hablar del Magén David, pero se, digamos, es un símbolo que en un principio identificaba no solamente a cosas judías, pero con el tiempo quedó como un símbolo judío, entonces, si vas a cualquier enciclopedia que va a hablar de religiones del mundo y que tiene sus símbolos, si va a estar el cristianismo va a estar la cruz, ¿no es cierto? si va a estar el islam va a estar la luna y si van a estar el judaísmo va a estar el Magén David, aunque, verdaderamente tendría que estar la menorá, que es un símbolo judío milenario y que es también un precepto de la Torah. Hay un Midrash que habla que David estaba escondido en una cueva y una araña hizo, vieron que las arañas hacen como redes, entonces, hizo ahí como el Magén David, que hizo la defensa de David, ¿por qué? porque a David lo perseguían y si alguien, si hay telas arañas y alguien entra en una cueva, las telas arañas van a estar rotas, ¿entienden? entonces, David estaba dentro de la cueva y una araña hizo telas arañas, entonces pensaban que David no estaba ahí adentro y entonces, y eso defendió a David, defender, en Hebrit se dice Leagén y una, y eso era el Magén lo que defendió a David, ¿está bien? De ahí viene también la idea. Bueno, entonces estamos en el primer congreso sionista y que está, que tenían la, tenían la bandera, tenían los representantes del pueblo judío y lo que fue interesante es que también llegaron judíos de Marruecos y judíos de Algeria, no fue algo solamente de las comunidades que nos dio, sino que empezó de distintos lados. Una de las cosas interesantes que hubo también ahí en Basilea fueron las decisiones, ¿no es cierto? Y ahí empezaron a hacer el programa de Basilea. Algunas de las decisiones que tomaron fueron las siguientes. Que el sionismo aspira a adquirir para el pueblo de Israel una casa, una casa nacional en la tierra de Israel y que sea reconocida esta casa nacional por las naciones del mundo. O sea, no había una idea ahí de vamos a conquistar la tierra de Israel con el ejército y por la fuerza, sino que vamos a adquirir las tierras de Israel. ¿Qué? Por supuesto que no había ejército, pero tampoco dijeron vamos a lentamente mandar miles de personas como que se vayan apoderando del lugar, sino que el programa sionista era adquirir las tierras. ¿Por qué? Porque ahí fue nuestra patria histórica. Por otro lado, en ese momento si bien sí había pobladores acá en la tierra de Israel, pero no había una nación que dominaba acá esta historia. Toda la historia de los palestinos es una historia del siglo XX. ¿Entienden? No existía el pueblo palestino o algo así. Había algunos árabes, pero no tenían una identidad nacional específica con este lugar. Sí, había gente que se vivía acá. Entonces, por eso decía, bueno, esa gente que vive acá hay que comprarle las tierras. Hay que comprarle las tierras y pueden ser, pueden seguir viviendo acá en este lugar. ¿Y por qué justamente eres Israel? Porque los judíos nunca se desconectaron de la tierra de Israel que figura en la Torah, que figura en los profetas, que figura en la Biblia, que figura en la Mishnah, que aspiraban siempre a volver, que dos veces al año cuando termina la Tfilá de Yom Kippur y cuando termina el Seder de Pesach siempre los judíos cantaban el año que viene en Yerushalayim y aparte que es uno de los preceptos de la Torah, es un lugar que nunca se olvidaron del mismo. Entonces, una de las decisiones fue el hogar nacional judío tiene que ser en la tierra de Israel, hay que adquirir las tierras allí y el mundo tiene que reconocer nuestro derecho a poder vivir como nación en ese lugar. Eso fue el comienzo de lo que se llamó el programa de Basilea. Sí, Verónica. Pero yo no he tenido que hacen en principio había también manejado la posibilidad de hacer la casa de muerta en África y luego... No, no fue al principio, fue seis años después. Voy a llegar a eso. Ah, ok. Después, otra decisión que se hizo ahí en el Congreso de Basilea fue levantar una organización mundial para que se preocupe por este tema y que fue la organización sionista. Así que se llama Estaduta Sionit. La Estaduta Sionit fue una decisión del primer congreso sionista. Y dentro de la organización sionista tenía que haber todo tipo de Baadot. Baadot serían como grupos de trabajo. ¿Qué? Comités. Comités de trabajo. Muy bien. Ahora, Herzl fue elegido ahí como el presidente de la organización sionista y lo que es muy interesante es que escribió Herzl cuando termina el primer congreso sionista que era como un poco se puede decir como una nebuá, como una profecía. Él escribió tal vez en cinco años o como máximo en 50 años logré crear el Estado judío. Dijimos que el primer congreso sionista fue en el año 1897. 50 años después, en 1947, las Naciones Unidas votan por el programa de partición de Palestina y la creación de dos Estados, de un Estado judío y un Estado árabe. Y el Estado árabe no se creó porque los árabes no quisieron y rechazaron la idea y decidieron destruir primero las posibilidades del judío antes de crear el suyo. Pero ese problema es un problema de ellos que desaprovecharon su oportunidad y lo que Herzl había dicho se hizo realidad. 50 años después del primer congreso sionista las naciones del mundo en la ONU reconocen el derecho de los judíos a su Estado en la tierra de Israel por lo menos en partes de la tierra de Israel. uno de los títulos que se le da a Herzl es José a Mediná el visionario del Estado ¿por qué el visionario? porque cuando él comienza a actuar no había prácticamente nada que había unos pocos jovevezion y otros pocos del movimiento bilu que vienen a la tierra de Israel pero en tal vez unos pocos cientos unos pocos miles cuando el pueblo de judío tal vez en su momento eran cerca de no sé 10 o 11 millones de personas entienden que tal vez era el pueblo de Israel era eso y de un lugar en el cual prácticamente no había nada él empezó a tener la idea de hacer todo ¿Herzel qué? Visionario del Estado se lo llama José a Mediná otro libro que escribe Erzel lo llamó Alt Neutland una tierra antigua y nueva que al hebreo cuando lo tradujeron lo tradujeron con el nombre de Tel Aviv el libro de Erzel lo tradujeron con el nombre de Tel Aviv porque Tel Tel es como un monte pero que está hecho de varias capas varias capas históricas por ejemplo acá en Israel hay lugares que los arqueólogos van y empiezan a excavar y dicen bueno acá hay una capa de la época bizantina y hay una capa de la época romana y hay una capa de la época de los Hashmonaim de los Macabeos y hay una capa tal vez de los reyes de Yehuda en el mismo lugar eso es un eso es un Tel es un monte que tiene se va formando destrucción de distintas capas que fueron se fueron acumulando a través de la historia o sea el Tel es algo antiguo y Aviv ¿qué significa? primavera primavera es algo que se renueva entonces la idea de Herzl el libro lo traducen con el nombre de Tel Aviv y ahí Herzl empieza a hacer un libro que dice cómo se va a desarrollar el Estado y cómo va a ser en tecnología y cómo va a ser en agricultura y qué va a poder hacer para desarrollarse o sea no sólo tuvo la idea bueno vamos a hacer un Estado judío que fue su primer libro en el segundo libro cómo me imagino ese Estado que algunas cosas que dijo Herzl se cumplieron otras cosas quedaron como sueños sí lo que Verónica dijo antes de la propuesta de África de Uganda en 1903 hubo terribles pogroms en Rusia uno de uno de los peores lugares fue Kishine que hubo matanzas mutilaciones quemaron lugares de judíos destrozos robos todas las cosas malas que eran un pogrom pasaron y en cantidades en ese año entonces empezaron algunos a hablar que el sionismo también tenía que preocuparse por brindar un 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 refugio a los judíos del mundo que son perseguidos 1903 entre 1897 y 1903 lo que hace Erzel constantemente es viajar viajar por todos los lugares que él pensaba que podría llegar salir algún fruto para la idea esta y fue a ver al sultán turco que era quien dominaba la tierra de Israel le propusieron que si les daban la tierra de Israel a los judíos los judíos iban a pagar las deudas del imperio turco y se fue a encontrar con él con él que era el queizar alemán quien dominaba Alemania y el queizar de Alemania venía a una visita a Eretz Israel y Erzel lo persigue en la visita a Eretz Israel y Erzel viene a la tierra de Israel para encontrarse con el queizar de Alemania acá en la tierra de Israel también para hablar de esto y habla con diplomáticos en Inglaterra y habla con diplomáticos en toda Europa y Erzel se la pasa viajando 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 de un lugar a otro entre en carretas de lo que quieran descuidando a su familia descuidando su salud perdiendo todo su dinero porque no había el movimiento sionista casi no tenía dinero y eso es lo que trata de hacer todo el tiempo pero en los 6 años que van de 1897 a 1903 lo que Erzel ve es que si bien él tiene ideas y está tratando de adelantar la idea de que haya un permiso para que los judíos del mundo puedan llegar a la tierra de Israel por el momento ve que el permiso no lo consiguió todavía y que los judíos los están matando y los están persiguiendo y los están maltratando ¿entienden? entonces el ideal era llegar a la tierra de Israel pero bueno la diplomacia entienden a veces hay que insistir mucho hasta que uno llega a concretar lo que uno busca entonces hubo el sexto congreso sionista a partir de 1897 cada año había congreso sionista y en cada congreso decidían otras cosas por ejemplo en 1902 decidieron que la creación del Keren Kayemet todo el mundo escuchó del Keren Kayemet de Israel que plantan árboles en 1902 se decide el Keren Kayemet y el Keren Kayemet también se levantó para comprar las tierras de Israel y para desarrollar las tierras de Israel pero todavía no había un permiso general que los judíos puedan llegar a la tierra de Israel si bien algunas tierras se iban comprando de a poco entonces había que tener una solución rápida para los judíos del mundo y en uno de esos viajes que Herzl tiene a Gran Bretaña le proponen que había una tierra que se la podían dar para que si por ahora quería establecer el estado de los judíos ahí que estaba en dominio del imperio de Gran Bretaña y que era en Uganda en África que eso es lo que le proponen a Herzl en otro momento también a Herzl le habían propuesto el Arish el Arish está en la península del Sinai que también es un poco más cerca que la tierra de Israel que también los británicos en un momento le proponen en Arish pero después de acuerdo a lo que a lo que recuerdo los británicos se van para atrás de la propuesta del Arish el Arish no estaba tan mal porque estaba al lado de Eretz Israel en la península del Sinai y finalmente le proponen a Uganda y Herzl trae la propuesta de Uganda al sexto congreso sionista diciendo están matando a los judíos de Rusia bueno por lo menos saquémoslos momentáneamente hasta que podamos conseguir el permiso de Eretz Israel y se armó una discusión gigantesca en el congreso sionista el movimiento sionista casi se divide por esta propuesta y es muy interesante que los que más en contra estaban de la propuesta eran los delegados de Rusia que era donde pasaban los pogroms es muy interesante que eso sucedía y finalmente Herzl ve que su movimiento se está por quebrar frente a esta propuesta y todos los delegados de Rusia se fueron a otro salón dentro del congreso algunos se sentaron en el piso y lloraban y prometían y Meshkajeh Yerushalayim Tishkaj Yemini Herzl empezó a perseguirlos a ellos y Herzl mismo empezó a decir y Meshkajeh Yerushalayim Tishkaj Yemini y él entendió que Herzl entendió que no había no había posibilidad de cambiar la tierra de Israel por ningún otro lado pero se decidió que se iba a hacer como una delegación que vaya a investigar a Uganda de todas maneras para que se tome una decisión más adelante de qué hacer en el séptimo congreso sionista se decidió que no se aceptaba ninguna propuesta de asentarse fuera de lo que sea Eretz Israel Herzl sí dio todo por el movimiento sionista y Herzl se enfermó también estaba enfermo del corazón y todos los viajes que tenía y todas las preocupaciones y todas estas cosas llevaron que Herzl a la edad de 44 años muera en 1904 solamente siete años después desde que comenzó su su carrera sionista digamos pero siete años después de que él empezó ya falleció y se puede decir que él dio su vida por su idea porque finalmente él murió como consecuencia de el trajín que tenía y los esfuerzos que hacían y las preocupaciones que él tomó sobre el sí mismo pero hay veces gente que tiene una idea y o tiene un ideal y da todo por esa idea por ese ideal y no le importa nada o descuida otras cosas porque ese ideal vaya para adelante y eso le pasó a Herzl sus hijos fueron una tragedia uno atrás de otro la familia de Herzl tuvo solo tragedias lamentablemente acá me decía un segundo acá traía un poquito de eso por un lado en la Shoah murieron los descendientes de Herzl su hija Truda y su marido murieron en el Mahaner Rikus después su hijo no me acuerdo ahora bien pero también le había pasado una tragedia y la mujer de Herzl la tuvieron que internar que le agarró se volvió loca tenía problemas un poco de antes pero después de la muerte de él también la tuvieron que internar o sea en forma personal fue una desgracia después de otra pero lo que él logró el mérito que él tuvo logró que un pueblo pueda volver a su patria y puedan volver al lugar que Dios les indicó que tenían que vivir en ese lugar por más que él en ningún momento actuaba por un ímpetu religioso por una idea religiosa que lo llevaba a él a hacer algo sino él empezó por una idea nacional más que todo pero la identidad también porque él sí tenía identidad sí identidad judía también pero él decía que lo que él quería hacer es que la identidad judía en un principio o en ese momento más que todo se exprese a través de que volvamos a una nación volvamos a una tierra y que sea la tierra de toda la nación eso es una de las cosas que podemos decir a ver si se puede dar un curso entero de todo lo que hizo y su programa pero nuestra idea no es entrar en todos los detalles sino de ver un poco lo que pasó hubo uno de los congresos sionistas que también tomó una decisión muy dura y que dijeron que el sionismo no tiene nada que ver con la religión hubo una decisión así en uno de los congresos sionistas o sea que el sionismo es aparte de la parte religiosa es algo aparte hubo ciertos rabinos que ya casi desde el principio del movimiento sionista no lo vieron con buen ojo y en principios del siglo XX se empezaron incluso a escribir todo tipo de manifestos y panfletos en contra de la idea sionista pero dentro del movimiento sionista empezaron a ver que habían distintas ideas y ya en 1902 uno de los participantes ya casi fijos de los congresos sionistas fue el rab Isaac Jacob Raines que él era parte de qué de Jovevet Sion el rab Raines venía de los Jovevet Sion se suma al movimiento sionista y él mismo sigue estudiando la Yeshiva Boloshim en la cual el Rosh Yeshiva el jefe de la Yeshiva el nazif de Boloshim apoyaba al movimiento sionista en esa misma Yeshiva en la Yeshiva Boloshim estudió un joven que se llamó Abraham Yitzchaka Cohen Cook o sea el famoso rab Cook estudió también de joven en la Yeshiva de Boloshim y el rab Raines que también había estudiado en la Yeshiva de Boloshim y era un genio de la Torah y estudiaba día y noche se suma al congreso sionista en 1899 y el congreso que él está que era el tercer congreso sionista le hizo a él una impresión muy grande lo que más lo impresionó es como judíos de todo el mundo se reúnen alrededor de la idea de salvar al pueblo de Israel aparte del rab Raines que era rab y fue también un Rosh Yeshiva tenía varios puestos en el movimiento sionista y puso todas sus fuerzas en la idea sionista hoy en día hay varios asentamientos acá en Israel que se llaman a su nombre Sdeyacov Neveyacov Neveyacov también hay un barrio acá en Jerusalem que se llama Neveyacov y y el rab Raines tenía muy buena relación con Ertzel y él quería llevar a los judíos religiosos al movimiento sionista o sea que es lo que vio el rab Raines que muchos de los que se sumaron al movimiento sionista o que peleaban por sus ideas no eran religiosos entonces dice bueno hay que traer a los religiosos al movimiento sionista decía el rab Raines pero también por otro lado se quería preocupar que los delegados no religiosos que tenían el movimiento sionista no hagan cosas en contra del sionismo o que hagan algo que sea un movimiento que en el mismo no se puedan cumplir las mitzvot en el movimiento sionista de esos momentos había muchos que eran masquilín o sea que eran partes del movimiento iluminista de Rusia que algunos de ellos veían el sionismo como algo en vez de la religión o sea cambiemos el sionismo por la religión judía o sea hubo algunos sionistas que lo veían como bueno antes nuestra identidad era una identidad religiosa ahora tengamos una identidad sionista no religiosa y ellos querían hacer tal vez que haya una educación judía no religiosa en Europa se levantó una red de escuelas sionistas no religiosas que se llamó Tarbut la red Tarbut se levanta ahí en Europa que sobresalía por los estudios de hebreo aquel alumno que estudiaba Tarbut podía los estudios eran en hebreo podía venir a Israel sin haber sin haber estudiado o sin haber vivido en Israel antes y ya hablaba hebreo antes de llegar a Israel por el nivel que tenían esas escuelas y los que eran sionistas y eran religiosos les parecía mal que el sionismo tenía que ser como escuelas no religiosas para educar al sionismo y los judíos religiosos que vieron esto querían abandonar el movimiento sionista cuando vieron que eso sucedía entonces el Rav Reines dijo no nuestra idea no te por ser que estamos en contra de una educación judía no religiosa no por eso tenemos que abandonar el movimiento sionista que parte de sus delegados quieren hacer una educación así y él hizo un partido religioso sionista o sea de esa manera quiso evitar que los religiosos se vayan del movimiento sionista y así en febrero de 1902 fue creado el primer partido político religioso sionista o tal vez uno de los primeros partidos políticos dentro del movimiento sionista y se lo llamó el movimiento misraji el movimiento era misraji con la idea era doble por un lado que misraji sea las letras de Merkaz Ruhani pero por otro lado cuando uno reza en el occidente uno hacia donde tiene que mirar hacia el oriente que es el este y como se dice este en hibrid misraji entienden o sea como que por un lado misraji que es el centro espiritual pero yo estoy casi seguro que también la idea que tenía si siempre cuando rezamos miramos hacia el misraj nuestro movimiento mira hacia donde hacia el misraj por eso hasta hoy en día mucha gente llama a los religiosos sionistas la misraji o sí o a veces en forma despectiva los jaredim lo llaman misrojnikim sí que es parte del movimiento de la misraji que era el movimiento religioso sionista más adelante este movimiento tomó como el lema de la tierra de israel para el pueblo de israel de acuerdo a la torah de israel y entonces ese es el digamos si queremos decir cuándo fue el comienzo de el sionismo religioso en forma organizada se puede decir que como movimiento separado de algo general fue en 1902 vimos que habían rabinos que eran por supuesto religiosos y que eran sionistas durante el siglo XIX como el rab Ekalai el rab Kalischer el nazif de Bolochim el rab Moliver pero no existía un movimiento religioso y sionista eso se crea en 1902 para dijimos por un lado que los religiosos sigan estando dentro del movimiento sionista y por otro lado para tratar de influenciar dentro del movimiento sionista que no se vayan o no o que el movimiento sionista no se vaya por un camino que está muy alejado del judaísmo y del cumplimiento de las mitzvot por lo menos para quien quiere cumplirlo que esas son las posiciones entonces bueno por hoy hasta acá llegamos con Herzl y los comienzos del sionismo religioso en 1902 y los comienzos Gracias por ver el video.